Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H en la mañana de hoy voy a hacer un vídeo muy sencillito de cómo cambiar el filtro del aire a mi Audi A4 Cabrio 1.8 Turbo motor BFB este procedimiento es válido para todos los motores del grupo BAG todos los motores 1.8 Turbo que hay un montón de modelos que lo montan pues el procedimiento es el siguiente primero lo que tenemos que hacer es desmontar esta paja de aireación para desmontar esta tobera de aireación para ello hay que quitar estos dos tornillos yo he quitado este, ahora hay que quitar este de aquí porque es con lo que está enganchado este tubo de aireación de toma de aire, el aire lo toma por aquí adelante pues está enganchado con estos dos tornillos aquí en la parte delantera así que vamos a quitar estos dos tornillos ya simplemente sale solo, no hay que hacer nada por aquí va encajado en la parte de aquí arriba entonces se desencaja y sale, no tiene más ¿vale? muy sencillito lo siguiente que tenemos que hacer mirad, aquí está el filtro del aire ¿ves? este es el huequito del filtro del aire entonces lo que tenemos que hacer es desatornillar este tornillo de aquí y este tornillo de aquí para poder llevar hacia este lado la caja del filtro del aire para llevarla con comodidad lo suyo es vamos a ver como lo hacemos para que no sea muy sencillito mirad, vamos a quitar este tornillito de aquí ¿vale? esta abrazadera para separar esta toma de aquí del resto de tal manera que esto nos pueda girar pueda bascular hacia allá sin mayor problema ¿vale? pues venga, a aflojar ese tornillito lo tenemos quitado de tal manera que ya tenemos acceso perfecto al tornillito ¿vale? tornillito aquí y tornillito allá probablemente tengamos que desenchufar esto para luego trabajar más fácil pero bueno, vamos a verlo a ver cuánto bascula con que bascule un poquito ya podemos sacar el filtro del aire entonces tenemos que desatornillar este tornillo de aquí y soltando estos dos tornillitos ya bascula suficiente no hay que hacer nada más bascula suficiente como para sacar por este agujero de aquí el filtro del aire ahora para sacar el filtro del aire simplemente tenemos que tirar del hacia atrás ¿veis? se desplaza hacia atrás y se saca ahora hacia arriba por este huequito que queda lo que pasa es que me hacen falta las dos manos voy a utilizar las dos manos pues nada, mirad ya he sacado el filtro del aire no estaba tampoco tan sucio pero bueno, ya por por kilómetros le toca así que nada volverlo a poner en nuevo en esta posición pero antes de poner en nuevo lo que hay que hacer es aspirar bien y limpiar bien toda la caja del filtro del aire eso es muy importante así que voy a por la aspiradora para aspirar toda la posible porquería que puede haber ahí caído que no es mucha pero bueno, hay que limpiarlo y una vez que está bien limpio ya se pone el nuevo filtro del aire aquí ya está aspirado bien lo de dentro de la caja del filtro del aire y este es el nuevo filtro del aire de la marca Bosch y la referencia es S3046 pues nada, lo sacamos de la cajita vale, mirad la diferencia entre el viejo y el nuevo vale y va así va colocado así en esta posición veis que están aquí las letras vale así se ven ahí están las letras pues iría así colocado pues venga abrimos un poquito la caja del filtro del aire se ha abierto se coloca ahí hacia adentro nos aseguramos que los rebordecitos están bien dentro de la caja del filtro del aire y una vez que eso está hecho así cerramos y apretamos todos los tornillos y ya estamos muy apretados todos los tornillos veis ahí se ven las letras del filtro del aire y una vez que están apretados los dos tornillos vamos a poner esto como lo teníamos vale volvemos a introducir esto aquí en este tubito puesto correctamente volvemos a tomar a poner el tubo este de aireación o de admisión de aire por el filtro del aire como lo queráis llamar vale lo introducimos por aquí por su lado y luego lo encajamos aquí y por lo menos sido sencillito es cambiar el filtro del aire como veis es una operación una operación que hay que hacer cada 30.000 kilómetros pero es muy sencillita de hacer ahora voy a hacer el vídeo de cómo cambiar el filtro del habitáculo